Un mundo que habla mucho y no dice nada. ¿Qué tal dementes de las voces? Bienvenidos al canal Entrenando tu voz. La estabilidad en la voz. Te voy a pasar este tip porque te va a ser de utilidad para todo, para el doblaje, para la locución comercial, tu emisión salga completamente estable. Pareja, que la proyección no decaiga, no temblequee tu voz y tampoco tengas esos momentos ultra intensos donde te vas demasiado para arriba. Un buen personaje se sostiene cuando sabes controlar todas las variables y al mismo tiempo desde el punto de vista técnico sigues sosteniendo buen volumen y actúas. ¿Habrá algunos personajes que tengan fluctuaciones en la voz? Evidentemente. Habrá otros que no. Pero cuando tienes que comunicar seguridad, certeza, convicción, eso mismo se tiene que dar a través de tu voz y ese aire tiene que salir de forma constantemente prolijo. Mira esto es así, cuando emites la voz puede haber variedades tanto tonales como de energía porque te vas cansando, porque se te va acabando el aire, pero eso se controla muy fácil. Tenemos varios vídeos en este canal para ello. Y si no te lo explico, facilísimo. Haces esto, tomas el aire y practicas con la emisión de una letra S. Cuanto más sostenida y pareja mejor. Luego lo vas a practicar con vocales. Si hay temblores hay que practicar más y hay que prestar atención. O hay subidas y bajadas de volumen. O hay temblores acá adentro. Todo eso es lo que tienes que escuchar e ir controlando, e ir practicando una y otra vez. Ahí está la clave. ¿Cómo hacer las voces de Rick y Morty? Tienes una sorpresa esperando. Vamos deprisa. Tienes una sorpresa esperando. Vamos deprisa. Tienes una sorpresa esperando. Tenemos aquí esto que si fuera la gráfica, imagínate. Tenemos una sorpresa esperando. La voz aquí no hace TENES. 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 Si tú tuvieras que graficar esto llevado al sonido, pasaríamos como a través de un compresor, pero también de un expansor de la voz. Todo aquello que pasa demasiado para arriba o se va demasiado para abajo, estaría fuera de ese rango que nosotros queremos calibrar, que queremos sostener. Por eso tenemos que expandir hasta cierto punto y limitar de otra manera para que quede estable. Evidentemente somos seres humanos y se nos va acabando el aire, pero ese control de la respiración es lo que se denomina la coordinación fonorespiratoria que está conectada con la dosificación. Tanta cantidad de aire tomo, tanta cantidad de aire voy emitiendo y lo controlo con la fonación. Todo esto parece o bien muy complejo de explicar y de entender o es súper fácil. Es simplemente habla de manera natural, estable, correcta y sin grandes subidas ni grandes bajadas de volumen. Y nos vemos en la próxima. Soy Nacho Cabrera, Locutrofo de Stalin. Date una vuelta por aquí, por el canal de Entrenando tu Voz y también por supuesto por nachocabrera.com. ¡Chao!